...de comer, vamos con esta mesa que ya tiene todos los alimentos que nos ayudan a desintoxicarnos. Y por ahí estamos con María Dongo, como siempre, experta en el tema. María. Muchísimas gracias. Bienvenida, como siempre. Verdaderamente, nosotros nos preocupamos muchas veces por la higiene y la limpieza de nuestro cuerpo por fuera. Sí, mamá. Pero no nos percatamos que nuestro cuerpo debe ser limpiado por bien. Ya estamos llegando a la parte final del año y por lo menos una vez al año debemos desintoxicarnos. Ah, una vez al año al menos. Por lo menos, por lo menos. Y siempre tratar de mantener nuestros niveles de insulina, de colesterol adecuados. Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces no sabemos cómo desintoxicar nuestro cuerpo y cuidar el hígado, el estómago, la piel. Y hay muchos alimentos que nos ayudan a desintoxicarnos, entre los cuales están en primer lugar siempre, aunque no lo crean, la manzana. La manzana contiene peptina y más aún, si la consumimos pues entera, pues con la cáscara y todo es muy importante porque la peptina es antioxidante y también nos ayuda a calmar la ansiedad por comer. Cualquier tipo, cualquier tipo de manzana. Manzana verde o manzana roja. Pero para desintoxicarnos, ¿cómo? ¿La como tradicionalmente o tengo que hervir agua de manzana? No es necesario hervirla, puedo solo lavarla y consumirla. Pero también el vinagre de sidra de manzana porque la peptina que tiene es alcalinizante y también es desintoxicante de nuestro cuerpo. Ya. Otro de los antioxidantes muy importantes y que nos ayuda a limpiar el cuerpo es el ajo. Y el ajo pues nosotros lo usamos en muchas comidas. Claro. En la medida de lo posible que consumamos más ajo, desintoxicamos nuestro cuerpo. También bajamos de peso porque es diurético, nos ayuda a activar el metabolismo y quemar grasa. María, pero no hay que hacer una preparación especial, el líquido de ajo, el líquido de manzana. Pero si por ejemplo yo, la manzana puedo consumirla entera, la como una o dos manzanas diarias. Pero si podemos conseguir vinagre de sidra de manzana, pues consumirlo en las ensaladas o diluido en agua. Es desintoxicante y alcalinizante. El ajo pues es una maravilla porque además de ser desintoxicante, es antibiótico y es antiviral. Y algo que muchas personas no saben que es antimicótico. Entonces el ajo. El ajo, entonces mientras más ajo consumamos en todas sus formas, no de repente la manera más adecuada es una bebida de ajo, pero sí si hacemos algún aderezo o lo hicimos en nuestras comidas, bastante ajito. Que todos le echan ajo, ¿no? Claro, siempre echarle una poquita, un poquito adicional. Sí, en el arroz. O en la sopa, por ejemplo. En la sopa, en las comidas, bastante ajito que además le va a dar buen sabor y nos desintoxica el cuerpo. Pero con eso es suficiente, digamos. Claro, el consumir ajo. Hay personas que comen pues un diente de ajo en las mañanas, en ayunas y con limón. Valiente, ¿no? Con agua y con limón porque nos ayuda pues a desintoxicar en las mañanas. Bueno, eso estaría bien también. Estaría muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, para quien lo prefiera así. Algo que es importante, consumir más cantidad de verduras. Si son verdes, muchísimo mejor porque nos ayuda a desintoxicarlos, ¿no? El pepino, el brócoli, el limón que tiene gran cantidad de vitamina C. También pues si tenemos de repente el estómago cargado por todo lo que hemos comido en estas fiestas. La linaza, la pitajaya, la piña. La cúrcuma. La cúrcuma que la trajiste la vez pasada. Así es. La cúrcuma es desintoxicante. También es analgésica porque si de repente tenemos algún problema ocioarticular o de repente muchas personas quieren desintoxicar el hígado. Porque cuando un cuerpo está, digamos, cargado, tiene gran cantidad de toxinas, se nota. Entonces, lo primero que se inflama es el hígado y hay que desintoxicar. ¿Y qué tenemos aquí, María? Este es vinagre de sidra de manzana. Ay, lo que nos decías, mira. Parece jugo de manzana porque se siente el sabor. Y el olor también parece de chicha de jora. El olor de, porque es un fermento natural a base de manzanas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues diluirlo, incluirlo en bebidas, incluirlo en ensaladas. En la medida que nosotros desintoxiquemos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a aportar muchísimos beneficios. Como por ejemplo, nos vamos a ver mucho más jóvenes, la piel se va a limpiar, nuestro abdomen, nuestro estómago se va a disminuir. Porque muchas veces decimos, no, porque estamos con el abdomen inflado, uno termina de comer y se te infla el abdomen. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí, mira, hay algunos consejos que también debemos tener en cuenta para desintoxicarnos. El primero es reducir o eliminar el consumo de comida chatarra. La comida chatarra, que salte en harina, salte en azúcar, consumir más fibra, eliminar o disminuir el consumo de alcohol y de tabaco, que también tiene gran toxicidad para nuestro cuerpo. María, tenemos que interrumpirte, discúlpanos por favor. Estoy hablando con María Adongo del tema de los alimentos, de las frutas, las verduras que nos ayudan a desintoxicar. María, muchas gracias. Espero que entiendas este tema que ha sido un tema bastante sentido, bastante personal para todos nosotros, porque es un compañero que ha partido y que por supuesto teníamos que despedirlo. Gracias también porque te hemos visto bastante como vida. Por favor, para cerrar nada más, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes. Sí, mira, puedes ubicarnos en todas nuestras redes sociales, en Fitosana Perú, también en la página web. Y bueno, de todas maneras siempre aquí para dar los mejores consejos, porque ya sabemos que siempre la salud es lo más importante. Gracias, gracias María por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, pero queremos saber... Gracias.